En el séptimo aniversario de 100% Urbanos, escuchas a Ávila DJ Ávila, Ávila, DJ, DJ Escuchas el séptimo aniversario de 100% Urbanos Estás pegado, estás pegado, estás pegado... Estás pegado, estás pegado Pensando en tu belleza lo voy a parar Que mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Y hasta que no seas mía no viviré en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Escuchas el séptimo aniversario de 100% Urbanos Merengue, hip hop, best again Con el mágico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México En mi país, qué país A tu domingo tan lindo Nací en Nueva York pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Chito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, what's the shit you wanna get? Esa, Eric, Esa, John Las quiero todas, está pegado porque la música está de moda Los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego Tengo 6 Dale jugo En España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words, we got the whole package A damn, damn, damn That'll take away your backers Chicas con mini pantas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Y se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer de Gorda Algo que me gusta mucho She gotta be pretty In my face Escucho Los hombres son el Los mujeres son el Magic One Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Let's go Están pegados, están pegados, están pegados Ando tres son cuatro, cuatro dos son seis, y si nos son ocho y no son diez Regresuramos People coming, people going, people want to die Don't ask me because I don't know why, but ain't like that, and that's the way it is ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!